Casi todos conocemos al juego de la Ouija, bueno, Ouija según la Real Academia de la Lengua Española, es el juego que consta de un tablero que tiene letras y números a través del que supuestamente puedes hablar con espíritus. La información disponible apunta que el origen de la Ouija se remataría a fines del siglo XIX, una época donde la moda espiritista se apoderaba de algunos lugares de Estados Unidos, una moda que además había empezado en Europa muchos años antes, prosperando por ejemplo en la clase alta de la sociedad francesa. Durante el auge de esta tendencia serían las tablas espiritistas las que ganarían notoriedad, estas se confeccionaban en distintos tamaños y formas, pero fue recién en el año 1890 cuando pasarían a formar parte del mercado oficialmente con un nombre propio, al declararse ese mismo año a Elijah Jefferson Bond como inventor del tablero Ouija. A partir de ahí se fabricarían tableros apuntando a venderlos a que el público ansioso de establecer contacto con el más allá. Finalmente después de que la patente cambió de dueño fue Parker Brothers, sí, la misma compañía que fabrica el juego de monopolio quien adquiriría los derechos en 1966 y la empezaría a comercializar de forma masiva, siempre rodeados de polémica e intentos de censura. Y bien, por si hace falta daré la siguiente explicación. El tablero Ouija dispone de un puntero movible, los jugadores ponen sus dedos sobre este puntero, los participantes hacen una pregunta al supuesto espíritu con el que quieren contactar y esperan a que el puntero se mueva y forme palabras que configuren así un mensaje a modo de respuesta o en su defecto se dirija hacia el sí o hacia el no escritos en el tablero si es que la pregunta hecha requiere de una simple respuesta afirmativa o negativa. El hecho es que muchos de los que han jugado a la Ouija afirman que durante las sesiones han atestiguado como el puntero es capaz de moverse solo, como si tuviera voluntad propia, con el simple hecho de poner sus dedos encima de este. Entonces el hecho de que el puntero de la Ouija se mueva solo correspondería a un evento paranormal. La ciencia ofrece una explicación a este fenómeno con lo que se conoce como efecto ideomotor. Si te dijera que existe un fenómeno en el que un estado de expectativa hace que ejecutemos movimientos musculares sin que nos demos cuenta, ¿me creerías? Bien, pues puedes creerlo. Esto es posible y ha sido estudiado desde la mitad del siglo 19, o sea que ya lleva bastante tiempo tratando de explicarse. Lo que nos dice la teoría es que así como las lágrimas son producidas inconscientemente frente a emociones poderosas, algunos pequeños movimientos musculares pueden producirse independientemente de nuestros deseos o emociones conscientes. Estos movimientos ocurren en respuesta a un estado de sugestión y o expectativa. Al hacer una pregunta durante la Ouija el jugador entra en la expectativa de que el puntero se mueva. Es en ese estado cuando el cuerpo producirá un pequeño movimiento involuntario sin darse cuenta o sin que se le ordene hacerlo. A todo este proceso se conoce como efecto ideomotor. En consecuencia, el puntero se moverá en la dirección que resulte de los movimientos involuntarios de los otros participantes o de al menos uno de ellos. En resumen, no habría nada de lo que se conoce como paranormal en todo esto. El efecto ideomotor de esta manera también explicaría por qué los péndulos de los psíquicos se mueven y también cuál es el misterio detrás de otros juegos parecidos a la Ouija. Déjame en los comentarios qué opinas de esta explicación y qué experimento diseñarías para desmentir o corroborar los juegos como la Ouija. Ya sabes que tus experiencias son más que bienvenidas. Nos vemos muy pronto, chao.